Música Gente de Orbita Rock, Rock al Parque 25 años acompañando a toda la escena local, a toda la escena nacional tengo unos invitados muy especiales de la ciudad del Medellín Tenebrarium nos acompaña en el momento Bueno muchachos, para empezar rápidamente ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vivieron la energía capitalina en este Rock al Parque 25 años? Hombre, Rock al Parque es el festival latinoamericano de rock más importante estar en esa tarima es un orgullo, es un honor y es una gran responsabilidad esperamos haber estado a la altura del público capitalino Era una de las bandas que por trayectoria el público quería ver quería escuchar los nuevos sonidos, nuevas propuestas que ustedes vienen trabajando hablemos un poco de esa construcción, de ese nuevo sonido que han venido durante este año Pues lo principal que marca la diferencia es que no tenemos guitarra que salió de nuestra formación y a partir de capas, de orquestas, de pianos, de violines distorsionados de bajos poderosos, de baterías muy potentes logramos consolidar algo que pensamos que no tiene similar en ninguna otra banda a nivel pienso que mínimamente local y mundial, pues de pronto Ustedes han tenido una evolución a través de la historia, ya son más de 20 años tocando música, haciendo y mostrándole toda la energía al público ¿Cómo ha sido esa revolución de no tener una guitarra y mostrarle a la gente que se puede hacer, se mantiene el sonido de Tenebraron pero el performance es diferente? Pues yo pienso que afortunadamente tuvimos el buen tino de sacar adelante nuestro proyecto porque eso demuestra que el metal es diverso que el metal tiene diversas manifestaciones muy válidas todas el metal hay que sacarlo del cuadrito aquel la formulita de que la guitarra es la que lleva la batuta siempre es decir, la guitarra es la reina pero el violín acaba de convertirse en un digno rival de esa guitarra y creo que nosotros probamos que se puede y creo que dejamos el público contento y nosotros quedamos muy felices con este show en Rock al Parque Ustedes al ser una banda de tanta trayectoria ¿Qué mensaje le pueden dar a ese público joven que estaba ahí viéndolos y que pronto los toma como una referencia a seguir para hacer música? Lo primero es, más que hacer música, es persistir lucharle, lucharle, la disciplina, estudiar, ver que está de vanguardia escuchar bandas, motivarse bastante es algo complicado y lleva muchos años para uno consolidar además de personalmente tener una banda, un conjunto con quien uno se pueda entender entonces es perseverancia y disciplina Bueno muchachos, muchísimas gracias por este espacio por favor recuerden las redes sociales, donde los pueden encontrar, donde los pueden escuchar donde pueden mover la cabeza con todo su sonido extidente Muy fácil, a nosotros nos encuentran en redes sociales en Facebook, en Youtube y en Instagram como Tenebrarum Oficial ya lo saben, Tenebrarum Oficial Orbita Rock, Rock al Parque, 25 años y en Instagram como Tenebrarum Oficial